Por fin raro, por fin raro. Dios Todopoderoso, por fin raro. Bienvenidos a Night Vale. La policía secreta del alguacil está pidiendo la ayuda pública para atrapar a un fugitivo peligroso que anda suelto en el área metropolitana de Night Vale. Dicen que está armado y que se le debe tratar con sumo cuidado. Para la protección de todos, el nombre y la descripción del fugitivo es mantenida en secreto, pero indican que todos los extraños deben ser tratados con desconfianza y evitados, al igual que amigos y seres queridos. ¿Por qué? ¿Qué tan bien conoces tú a esa gente de todas formas? ¿Estás consciente de su ubicación cada segundo de cada día? ¿Quién entre nosotros no tiene secretos? El fugitivo es requerido vivo o muerto, y la justicia vigilante es, como siempre, altamente recomendada. Nuestra primera historia del día. Una enorme pirámide ha aparecido en el centro de la zona conmemorativa de meditación Beatrix Lohmann, destrozando más de la mitad del equipo moderno y demás parafernalia de la zona. Expertos han sido contactados para averiguar cuál podría ser la causa de la repentina existencia de la pirámide. Sin embargo, resulta, no hay expertos en materialización de pirámides. Los otros expertos del pueblo son un ofrecido simples encogidas de hombros, seguidas de conjeturas aterrorizadas y, finalmente, gritos y grunidos, los que fueron a parar inútilmente a los inclementes oídos del consejo de la ciudad. La pirámide ha sido descrita como algo así como una forma de triángulo, solo que tridimensional. No ha hecho movimiento alguno, a pesar de los repetidos toques eléctricos por parte de la policía secreta del alguacil. Muchos sospechan que esto puede ser un truco publicitario, proveniente de nuestra compañía local de cereal, Flaky O's, quienes están lanzando su nueva línea de cereales exclusivos para la noche el próximo mes. Una turba furiosa se ha formado frente a la fábrica de cereal, por si acaso. Telly. ¿Le recuerdan? El engañoso barbero con un alma marchita, quien, solo un par de semanas atrás, cortó el perfectamente hermoso cabello del perfecto científico Carlos, muy corto, tan, tan, tan corto, y, en consecuencia, privando a nuestra comunidad del único placer que nos quedaba. Bien, Telly ha sido visto recientemente deambulando en los arenales, aullándole al cielo, sujetando los trasquilados mechones de Carlos como si le pidiera a Dios que revirtiera el crimen cometido. Los reportes indican que su piel tenía ampollas, que sus ojos estaban llorosos y que fue recientemente visto tratando de darle un corte de cabello a un cactus, murmurando y susurrando en lo que parecía pensar que era su oído. Radio escuchas, no soy quien para ponerme de pie y declarar severamente que un hombre merece el castigo que le ha llegado, pero tampoco estoy triste de ver a Telly en este estado dado su crimen. En cualquier caso, si sus cactus necesitan un corte de cabello, prueben con Telly, afuera, deambulando en los arenales. Damas y caballeros, debo declarar que no soy tan dado a los gatos, pero de verdad me he encariñado con Koshek, el gato vagabundo que ha convertido la estación de radio en su hogar. Descubrí a Koshek varias semanas atrás, suspendido en una posición fija en el baño de hombres, y se ha quedado ahí desde entonces. Los hombres de la estación, por supuesto, se han dedicado a mantener el lavamanos goteando, así puede beber agua, e incluso tomamos turnos para comprarle comida dietética science para gatos. Resulta que el pequeño Koshek está un poco llenito, desde que, claro, no puede hacer ningún tipo de ejercicio físico en su estado levitante inamovible. Oh, y gracias a nuestro nuevo practicante Brad, al fin se ha solucionado el problema de la caja de arena. Brad es realmente habilidoso tanto en carpintería como en magia negra, así que nos ha provisto de una preciosa caja de arena que nuestro felino flotante puede alcanzar. Ah, es simplemente adorable ese gato. Como amante de perros de toda la vida, realmente me he transformado. Koshek es maravilloso, y sé de varios otros en la estación que se sienten de la misma manera. Después de conocer a Koshek, Micaela, que trabaja en ventas, puso a su Weimariner de 3 años a dormir, y luego adoptó 6 gatitos bebés. Eso es a lo que se le llama una conversión. Asegúrate de captar algunos videos tiernos, Micaela. Y para los otros de ustedes que estén interesados en conseguir un gato nuevo, la Sociedad Protectora de Animales de Night Vale recomienda encarecidamente tener a su gato esterilizado o castrado, llevarlo para sus vacunas, y una vez que el gato llegue a los 18 meses, comenzar a usar la pequeña bestia para cosechar órganos humanos. Para esos momentos, por si acaso. La Sociedad Protectora de Animales tiene varios panfletos sobre cómo prevenir parásitos y usar mascotas para generar pequeños órganos de repuesto. Para obtener tu copia, busca en internet, o simplemente invéntate tus propios hechos de informativos. Una actualización acerca de la pirámide que habíamos reportado previamente. Se dice que la pirámide ha hablado. Está transmitiendo, en ondas de baja frecuencia, un mensaje en repetición. El mensaje es el siguiente. Colocaré preguntas dentro de algunos. Dentro de otros, colocaré respuestas. Estas preguntas y estas respuestas no siempre se alinearán. Las preguntas que proveo pueden no tener respuestas, y las respuestas que proveo pueden no tener pregunta. Estudiaré los efectos de estas preguntas y de estas respuestas. Algunos de ustedes lastimarán a otros, y otros sanarán. Haz crecer mis semillas dentro de ti, y permíteles crecer. El departamento de marketing de Flakyos debe ser felicitado por el mejor uso de marketing viral en Night Vale, desde que la casa de empeño de Stan lanzó una cepa virulenta de ébola en el 98. Y, como comunicador de oficio, aplaudo su ingenuidad. La policía secreta del alguacil ha respondido con misiles tierra a tierra, con los que esperan silenciar el oscuro corazón de la bestia. Hasta ahora, no han hecho más que manchar un poco la superficie grande y brillante de la pirámide. Reparadores caseros. Damas y caballeros que aman ensuciarse las manos. Hablemos de reparaciones caseras. Algunos trabajos son perfectos para principiantes, y otros deben ser dejados en manos de profesionales. Llaves con goteras, ventanas trabadas, exorcismos menores y puertas que sangran. Todos estos trabajos son del tipo reparaciones rápidas, que una caja de herramientas y una búsqueda rápida en internet deberían ser más que suficiente para solucionar. Por otro lado, daño estructural, remodelaciones mayores, filtros de oscuridad, exorcismos mayores, techos hirvientes, el cuidado del pasto. Estos son todos del tipo de trabajo que no debería ser intentado por nadie sin años de experiencia y una licencia para martillar del Consejo de la Ciudad. Encontrar el profesional correcto es fácil. Solo busca en las páginas amarillas. O acércate a las chozas en la orilla del arenal y pregunta entre los vagabundos. Y ahora, un anuncio de servicios de la comunidad médica de Night Vale. Estando en un desierto, tomamos mucho sol y los doctores están promoviendo revisiones periódicas a la piel entre los ciudadanos de Night Vale. Puedes pensar que esa peca o lunar no significan peligro alguno, pero nunca se sabe cuando pueden transformarse en algo mucho peor. Los cirujanos del Hospital General de Night Vale están observando un aumento en tumores dermatológicos relacionados con la exposición al sol. Los doctores describen estos tumores como cuernos espirales de 38 centímetros. Los cuernos suelen crecer comúnmente en la parte baja de la espalda o rodillas. Sin revisión médica, estos cuernos pueden desarrollar un suave brillo, pequeñas sillas de montar de cuero y brillantes labios rojos en la punta. Así que, revisa tu piel al menos una vez a la semana en el espejo. Los dermatólogos recomiendan un proceso de tres pasos. 1. Revisa tu piel meticulosamente en búsqueda de cuernos de 38 centímetros. No te saltes nada. 2. Si encuentras algún tumor sospechoso, márcalo con un pentágono de tiza. 3. Suavemente, remueve la parte afectada de la piel con una navaja esterilizada o filo similarmente limpio. Si no te encuentras entre el 53% de la población de nuestra comunidad que nació sin receptores de dolor, deberías primero consultar a tu electrolista de cabecera por consejos acerca de cómo adormecerse ante el dolor alto e insoportable de la existencia. El Departamento de Seguridad Pública anuncia que todas las señales de tráfico de Night Vale serán reemplazadas por policías de tráfico portando banderas de semáforo. A los conductores se les pedirá que aprendan el sistema de señales con banderas marítimas físicamente expresivo. Esta decisión no va sin su controversia, dado que las actuales señales de tráfico estaban completamente en braille. Un crítico, Paul Birmingham, dice que remover las señales va a desinflar la tierra. Como miembro de la Sociedad de la Tierra que está inflada con aire, Paul cree que la tierra es un orbe precariamente inflado, que podría explotar o aflojarse en cualquier momento. —Necesitamos parar de enseñar toda esta propaganda religiosa en nuestras escuelas y comenzar a enseñar ciencia real —gritó Paul desde su cobertizo detrás de la librería. —Tengo que admitirlo, lo que escuchas, tiene un punto bastante válido. Ahora, una palabra de nuestro auspiciante. El programa de hoy es traído por Audible.com, tu fuente en línea para audiolibros. Hay cientos de grandes títulos en Audible.com que puedes descargar a tu computadora o aparato portátil y escuchar en el camino. Yo uso Audible.com para ponerme al día con los bestsellers como Criadas y Señores y Notas de Vango para la Comunicación Técnica 11 barra invertida E. Estoy en el sitio web ahora mismo y estoy poniendo una búsqueda para Parque de Perros porque he estado pensando en esta hermosa nueva adición a nuestro pueblo y como nunca, nunca, jamás llevaré a mi perro ahí. Veamos que aparece en Audible. Es una pantalla roja y negra, brillante y parpadeante que dice CRIMEN MENTAL, todo en mayúsculas. Y debajo de eso, una pequeña animación de dos trabajadores cavando, en construcción. ¡Eso es adorable! Así que, dense una vuelta por Audible.com. Los nuevos miembros pueden obtener un audiolibro gratis solo con manchar sus pantallas con sangre de bebé y tararear la traducción al español del himno de la batalla de la república. Audible.com. No puedes quemar lo que ni siquiera puedes tocar. Actualización respecto a la situación de la pirámide. La junta directiva de Flaky O's está negando vehementemente, algunos bajo amenaza de pistola, que ellos hayan tenido que ver con la pirámide que tercamente insiste en existir en nuestro pueblo. Serán escurridizos. Espero que la nueva línea de cereal termine siendo merecedora de toda la expectativa. Mientras, la pirámide misma ha cambiado su transmisión, enviando un segundo mensaje que es el que sigue. Todo lo que haces importa, exceptuando tu vida. La muerte será la última acción que jamás cometas. Yo no vivo, pero existo. ¿Cuál es mi propósito? No te lo diré. Un día, tú descubrirás tu propósito y no se lo dirás a nadie. Y luego morirás. Bien, no soy muy bueno en esto del marketing viral, así que no puedo ver todos los códigos y direcciones web que estoy seguro están escondidos en ese mensaje. Les dejaré eso a todos los dedicados aficionados que andan por ahí en el mundo de los escuchas. La policía secreta del alguacil está ahora intentando culpar a la pirámide del cargo de resistirse a un arresto, basándose en que no se pueden imaginar la forma de cómo arrestarla. Más de la historia según se desarrolle. Mientras tanto, vamos al clima. Más de la historia. 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 Gracias por ver el video 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 Algunos de ustedes mueren de pie Otros sentados Muchos mueren en autos Yo no podré morir nunca Es difícil para mí entender el concepto Que estoy intentando transmitir No puedo mostrarles esta visión Pero podrán imaginarla Den un paso al frente Y díganle a alguien sobre esto Por favor Lo han escuchado aquí, amigos Díganle a la gente Hablen acerca de la nueva línea de cereales Exclusivos para la noche de Flaky O's Háganlo en la memoria de su junta directiva Manténganse sintonizados Para una hora de aire muerto Con los siseos y crujidos ocasionales Hablando de noches De verdad Espero que ustedes Tengan una muy buena Night Vale Buenas noches Bienvenidos a Night Vale Es una producción de Commonplace Books Es escrito por Joseph Fink y Jeffrey Cranor Y producido por Joseph Fink Los mensajes de la pirámide Fueron escritos por el contribuidor invitado Regis Lacker La voz original de Night Vale Es Cecil Badwin La música original por Disparation Todo puede ser bajada gratis En Disparation.info El clima de este episodio fue Last Song De Jason Webley Para más información Visita jasonwebley.com Chequen Commonplace Books.com Para más información sobre el show Como también sus libros Sobre las ideas no usadas Para historias de HP Lovecraft Y lo que significa ser un adulto ¿Les gusta la traducción? ¿Tienen sugerencias? ¿Sólo quieren saludar? Pueden contactarnos a Night Vale LA Arroba gmail.com Pueden encontrar la traducción al español En facebook.com Diagonal Night Vale LA O twitter.com Diagonal Night Vale LA El proverbio de hoy Bonita corbata de bolo Es el mejor halago Que alguien puede recibir Contribución Música Qu�ons